My friends, yo no sé vosotros, pero estoy como loco de jugar Mirage. De verdad, no sé qué pasa últimamente, que tengo muchísimas ganas de jugar. Veo que la fecha se está acercando y es que quiero que se haya. Espero no ser el único, decídmelo en los comentarios. Bueno, my friends, ¿qué tal estáis? Atención al mega vídeo que os traigo hoy, porque me apetece hablaros un poquito de Assassin's Creed Mirage y de todo lo nuevo que ha salido, y sobre todo, dar respuesta a lo que da título al vídeo. ¿Debo reservar Assassin's Creed Mirage? Bueno, pues te quiero dar mi opinión. Por supuesto, my friends, en este vídeo vamos a tocar varios temas que han salido últimamente y además quiero que os quedéis hasta el final, por favor. Porque me gustaría proponeros algo y necesito saber vuestra opinión. Así que en este vídeo sí que es muy necesario que comentéis, que me digáis vuestra opinión y sobre todo que seáis sinceros. Pero como digo, eso lo dejamos para el final del vídeo. Pero bueno, my friends, no vamos a perder tiempo, ¿no? Así que ponedos bien cómodos, dejad un buen like a este vídeo, que por cierto, estáis apoyando un montón los vídeos nuevos que estoy subiendo al canal. Y por supuesto, comenzamos, comenzamos. Let's go. Como digo, my friends, Assassin's Creed Mirage está ya prácticamente aquí, es que lo tenemos, a la vuelta de la esquina. Falta ya muy poco, dos semanitas y lo tendremos. Y una cosa que estoy viendo es que el público en general le está cogiendo mucho cariño a este juego. El hype está subiendo. Sí que es verdad que al principio, cuando se dijo que iba a ser un DLC de Valhalla, que luego se convierte en un juego principal, había muchas dudas. Pero con los recientes vídeos que hemos subido al canal, los vídeos que han subido otros creadores de contenido, la propia Ubisoft, la gente ha cambiado el chip. Ahora estoy viendo muchísima más interacción de la que yo pensaba. Es verdad que yo pensaba que esta Assassin's Creed iba a gustar, sobre todo al fan clásico, ¿no? Un fan que llevamos jugando Assassin's Creed un montón de tiempo y que reconocemos a Assassin's Creed otra vez después de muchísimos años. Yo sabía que el fan lo iba a tener seguro que iba a gustar, aunque se pareciese en grandes cosas a Valhalla. Pero se ha sabido diferenciar muy bien. Mi sorpresa ha sido cuando gente que no es del todo fan o gente que es más fan de la nueva trilogía ha visto Assassin's Creed Mirage y le ha gustado. Así que como digo más frente, hay muchísima gente que está emocionada con este juego y últimamente veo muchos comentarios, sobre todo cuando subí el gameplay exclusivo, Rafiti, ¿recomiendas que reserve Assassin's Creed Mirage? Comentarios tipo, oye Rafiti, tío, tenía dudas sobre si reservar Mirage o no y he visto tu vídeo y ya me voy de cabeza por él porque me ha gustado un montón. Entonces quiero abarcar un poquito este tema, sobre todo con la nueva info que ha salido. Como sabéis, con Assassin's Creed Mirage tenemos tres ediciones. La Standard, la Deluxe y la Collector. Esta vez no hay Gold porque no hay Season Pass. De estas tres, solamente hay dos disponibles porque la Collector ha volado. Literal que ya no se puede comprar desde hace varios meses, ya no está ni disponible. Que por cierto, espero hacerme con una, creo que Ubisoft me va a facilitar una. Así os la puedo enseñar porque si no, perdemos la oportunidad de mostrarla en el canal y que veáis cómo es, porque sé que muchos de vosotros no la vais a tener porque o no la habéis podido comprar desde un principio, como me pasó a mí, o por otra parte porque no os ha interesado y queréis verla en un vídeo. Entonces creo que Ubisoft me va a dar una, así que a ver si puedo enseñárosla al menos y que la disfrutéis. Pero como digo, solamente tenemos dos ediciones actualmente disponibles, la Standard y la Deluxe. Quiero dejar claro una cosa. Yo soy partidario de los que prefieren no reservar ningún juego. Yo reservo juegos, pero a día de hoy mi pensamiento ha cambiado. Yo ya no reservo juegos hasta que veo el lanzamiento y veo, por ejemplo, los análisis. Si veo que es algo que me va a gustar y lo que veo me gusta, pues me lo pillo. Que no, pues entonces lo he hecho para atrás. Pero sé que gran parte de las personas que ven mis vídeos les gusta reservar los juegos, así que os quiero dar mi opinión. Como digo, si reserváis el juego os vais a tener acceso a una misión exclusiva que se llama Los 40 Ladrones. Recientemente Ubisoft publicó un teaser de lo que sería esta misión y bueno, podéis verla aquí. Mi opinión, bueno, si vais a compraros el juego 100% que lo tenéis claro, pues hombre, si reserváis, os dan una misión extra que a lo mejor os dura 20-30 minutos más. Pues mira, si os interesa, podéis hacerlo. Como digo, la misión no creo que sea un bombazo. Ya os digo que las misiones que suelen dar como bonus de reserva en la saga, pues ninguna suele destacar bastante. Y luego la gran mayoría se puede conseguir mediante las monedas de Uplay y Ubisoft. Así que no se me afren, ya como veáis. Yo os diría que si vais a jugar 100% el juego y lo tenéis clarísimo, que os lo vais a comprar el día de uno, pues hombre, entonces reservarlo. Porque si lo tenéis clarísimo, reservarlo y encima lleváis una misión gratis, lo que quieras o no. Pues mira, media hora estamos de juego, pues media hora que te metes por el culo, miras. Y yo el primero. Si tienes tus dudas, pues entonces no te recomiendo. Pero como digo, la misión no pinta ni bien ni mal, creo que será algo normalito. Pero bueno, que si es más contenido exclusivo y que se puede jugar y os interesa, para adelante. Pero luego tendríamos la edición deluxe. Que a mí lo que me toca los huevos con esta edición, tío, es que la carátula. Es que es increíble, es preciosa. Me parece mucho mejor que la normal. Entonces tener esa carátula en físico, a mí por ejemplo, os va a parecer una tontería. Para mí que me gusta tener los en crit alguno en físico y todo eso, es el único juego, tío, que yo diría. Pues me compro a lo mejor la deluxe por la carátula. Es una tontería y no quiero que me hagáis caso, de verdad lo digo. Pero es que me flipa la carátula, tío. Es plan, la imagen me parece mucho mejor, mucho más bonita que la edición normal. La carátula normal me parece bien, pero es que la deluxe está guapísima. Pero bueno, dejando la tontería a este al lado, ¿qué nos trae la edición deluxe? Pues nos trae un libro de ilustración digital, vamos, el libro de arte en formato digital y la banda sonora del juego, que imagino que también será en digital. Por supuesto, nos trae la misión del bonus de reserva, esto lo tenemos 100% asegurado. Y luego también nos dan un pack de armas, trajes, el águila y el caballo inspirados en el Príncipe de Persia. Mi recomendación personal, yo no la reservaría. Son 10€ más que yo creo que el traje del Príncipe de Persia, no sé que sea muy fan, yo no es algo que vaya a usar. La verdad, yo no creo que use el traje del Príncipe de Persia, entonces la verdad que no me interesa. La banda sonora sí, pero al ser digital, pues bueno, la puedes encontrar en YouTube, pero si quieres tener la banda sonora para ti, pues es buena opción. Y luego el libro de arte es lo más bonito, lo que más me gusta a mí, pero en este caso que sea digital, a mí no me termina de convencer. Si fuese un libro digital físico, pues te digo, oye, está bonito, no sé qué, lo tienes para ti, porque eso es diferente, ¿no? Pero al ser digital me tira mucho para atrás. Entonces ya os digo, creo que lo único que vale la pena si es la carátula y por 10€ más, yo no recomendaría reservar esta edición. Porque es lo que os digo, es un pack del Príncipe de Persia, que probablemente no lo uséis, a no ser que seáis muy fans, y luego lo otro es digital. Que si os interesa tenerlo, adelante, pero yo os diría que esa parte a mí no me convence. Pero bueno, quiero que me dejáis en los comentarios si vais a reservar Assassin's Creed Mirage o no, y sobre todo qué edición tenéis. Si es algún afortunado o afortunada de vosotros tenéis la collector, decídelo también en los comentarios, porque vais a ser de los pocos que tenéis edición, ya no se puede conseguir casi por ningún lado. Pero bueno, dicho esto, vamos a ir también con las nuevas novedades que han salido, y es que tenemos nuevo trailer de Assassin's Creed Mirage. Esta vez es un trailer enfocado en la versión de PC. El juego luce muy bien, tío. La verdad que para ser un juego que iba a ser un DLC de Valhalla, el juego se ve muy bien. Creo que han subido los requisitos un poquito respecto a Valhalla, pero un poquito, creo que se mantienen más o menos igual. Pero vamos, que me parece que son bastante accesibles para todo el mundo, igualmente lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Y creo que los veo bien. Sí que es verdad que no son requisitos muy elevados, a no ser que quieras jugarlo todo en Ultra, que a lo mejor ahí sí que te pide un equipo con mayor potencia. Pero lo veo bastante bien. Y luego el trailer, pues nos ha dejado claro cómo se ve este juego. Y en vez de se ve muy bien. Lo he dicho, es un juego que va a ser todavía en PlayStation 4 y Xbox One. Es decir, consolas de 2013. Obviamente, aquí va a estar un poquito más capado, pero ya os digo, si jugasteis Assassin's Creed Valhalla en vuestra PlayStation 4 y Xbox One, y se veía bien, pues esto va a ser exactamente lo mismo. Para Play 4, pues saldrá a 1080, 30 FPS. Para Play 4, por lo mejor, va un poquito reescalado, al igual que la Xbox One X. Pero vamos, que se va a ver bien. Ahora, yo por ejemplo, lo voy a jugar en la plataforma de PlayStation 5. En PlayStation 5 y en Xbox Series X, en principio, vamos a tener 4K con 60 FPS, por lo cual va a ser una experiencia muy similar a la de PC y se va a ver bastante bien. Pero bueno, quería sacarlo esto en un vídeo para todos aquellos que os queréis comprar la versión de PC, pues que veáis los requisitos que son. Y por supuesto, si os convence o no. Decidme también en los comentarios en qué plataforma vais a jugar Assassin's Creed Mirage. Os he dicho que hay nueva info acerca de este juego. En vez de separar otro vídeo, os voy a hacer uno completito para que luego veáis, oye, oye, así me gusta. Gracias a otros creadores del contenido, en este caso, el Joraptor, podemos ver que tenemos nuevos atuendos, nuevas armaduras en Assassin's Creed Mirage. Y son bastante alejadas de lo que viene llegando a ser el típico traje con capucha, pero están muy chulos. Esto que estáis viendo aquí son fragmentos de gameplay de Joraptor, por supuesto tenéis abajo su canal en la descripción, donde podemos ver que el nivel de detalle de los trajes está muy bien y son muy acordes en base a lo que vemos en el juego. Es cierto que yo voy a ir sobre todo con la típica túnica de asesino y siempre que haya un traje mejor voy a ir a por eso. Pero es bueno porque con esto nos están dando a entender que la exploración va a ser similar a Valhalla o a Odyssey, o incluso Origins. Es decir, que vamos a tener que ir saliendo trofeos, donde vamos a conseguir armaduras, mejoras para armas y esto es algo que a mí me gusta mucho porque yo sabéis que prefiero los Ingrid clásicos, pero la exploración de la trilogía RPG me gustó bastante. Por lo cual es algo que a mí me encanta porque esto va a sumar horas de contenido y por supuesto va a sumar ese plus de exploración que va a tener este juego. Porque a todos nos gusta, o a la gran mayoría, ir explorando el mapa, tener mejoras, un nuevo traje y todo eso lo vamos a encontrar en Mirage, explorando Backpack. Así que por mi parte esto es un punto muy positivo. A su vez también ha habido una cosa que ha generado mucho revuelo, es un clip donde podemos ver que se está utilizando esta herramienta de teletransporte, vamos a decir así, que usa Basim, donde prácticamente hace un teletransporte increíble a una azotea y se carga un enemigo y fuera. Ha generado mucho revuelo porque obviamente esto no tiene nada que ver con Assassin's Creed, entonces quiero daros mi punto de vista. Primero de todo creo que esto lo van a parchear, si no lo parchean me parecería escandaloso, me parecería una excepción porque no puede ser que en un Assassin's Creed que publicitas, que vas a volver a lo clásico y me metas una habilidad de teleport, porque me parece una mierda. Y soy sincero con vosotros, ya sabéis que tengo buena relación con Ubi, pero yo las cosas que no me parezcan bien lo voy a decir. Y esto me parece que está muy mal, no tendrían que haberla metido, pero sí que es verdad que apenas la vais a usar. Pero Rafiti, ¿cómo sabéis que apenas la vais a usar? Porque yo es que ni me di cuenta que la tenía. Llega un punto en el que estéis tan centrados en hacer el sigilo, en querer jugar como un asesino, que os olvidéis de esta herramienta. Y he visto que a otros creadores de contenido les ha pasado igual, que tenemos esta herramienta para usarla y hacer un teleport y matarnos a 3 de seguidos, pero muy pocos lo están usando. No porque no tenga relación con Assassin's Creed o no sé qué, no, 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 para nada. Es porque básicamente te olvidas, es una herramienta que yo creo que no tendrían que haber metido, porque se va a usar, sí, pero no creo que tanto como se pensaba o como pensáis en principio vosotros. Joder, es que esto está muy chetado, sí, está muy chetado, pero creo que no lo vais a usar, porque os vais a olvidar de usarlo. Ya lo veréis, yo no me equivoco, ¿eh? Cuando llegue el juego, veréis como apenas lo usáis, ya veréis. Y bueno, por último, my friends, aquí es donde quería llegar y donde es muy importante que prestéis atención. Y por supuesto, os pido por favor que comentéis sobre lo que os quiero decir. Quiero que seáis totalmente sinceros. Creo que voy a tener a Assassin's Creed Mirage un poquito antes, por lo cual voy a agradecerlo enormemente a Ubisoft, pero me va a venir muy bien para crear contenido. Ahora bien, ¿qué contenido tengo que subir? Como sabéis, ya no estamos activos en el canal como antes, ni mucho menos. Sí que es verdad que ahora me apeteció hacer estos vídeos porque me llama mucho la atención Mirage. Yo dije que si quería hacer vídeos iba a ser cuando a mí me apeteciese y sobre todo con juegos que me llamasen la atención de la saga. Por ejemplo, el DLC del Valhalla no habéis tenido ningún vídeo porque no me ha interesado lo más absoluto, ni siquiera lo he jugado. Pero esto sí que me llama mucho la atención y sé que a vosotros también. Entonces, es lo que os digo, my friends. Yo sé que vosotros vais a querer contenido, lo doy por hecho, pero no sé qué tipo de contenido queréis. Porque yo ya había pensado, vale, sí, puedo subir también armas secretas, atuendos, cosas que le gusten, cómo conseguir dinero rápido, cosas así que yo sé que os van a gustar, pero está la campaña. Y amigos, como sabéis, es tradición en el canal subir la campaña de cada Assassin's Creed. Lo hicimos desde Origins, hemos subido todas las campañas largas, incluso como la de Odyssey y Valhalla. Y tengo la duda con Mirage. Sé que obviamente al no estar tan activo, pues obviamente lo vais a valorar también porque estáis dando mucho apoyo a los vídeos. Pero sé que va a suponer un esfuerzo hacerla, mucho menos que el de Valhalla u Odyssey. Pero no sé si lo vais a ver. Es decir, yo quiero hacer un contenido que veáis y con el que yo me sienta cómodo haciéndolo. Os puedo asegurar que yo me siento cómodo haciendo una campaña de Mirage porque me apetece tenerla en el canal. Pero también es un tiempo que voy a invertir, el cual quiero que vosotros os guste, ¿me entendéis? Porque yo priorizo el contenido que os gusta a vosotros. Por ejemplo, si me decís, prefiero un vídeo de armas antes que la campaña, pues entonces me lo planteo. Pero sé que muchos de vosotros a lo mejor no podéis comprar Mirage y queréis verlo con alguien y ese alguien soy yo. Entonces, claro, ahí tengo mis dudas. Entonces me gustaría preguntaros, pues abiertamente, consultar a la comunidad qué queréis ver, las inscritas miras en el canal. Y sobre todo, y lo más importante, queréis ver la campaña. Si queréis ver la campaña, os aseguro que va a ser una campaña de calidad. En plan, como lo que tuvisteis en Valhalla, vídeos de calidad, la máxima calidad posible. Siendo 1080 bien editados y con buenos contenidos. A lo mejor vídeos de incluso una hora, 40 minutos, una hora. Entonces, quiero que sepáis que va a haber ese contenido siempre y cuando lo queráis y lo apoyéis. Entonces necesito saber vuestra opinión en los comentarios. Dicho todo esto, espero que os haya gustado este nuevo vídeo. De ser así, me encantaría que dejáis un buen like y os leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Adiós.